hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 496 hoy te quiero hablar de una nueva experiencia al más puro estilo distro hopper en la que me han metido que es básicamente en instalar bueno en tener productiva una raspberry pero en este caso con arch con arch linux lo cierto es que no es la primera vez que instalo arch linux en la raspberry estuve haciendo diferentes pruebas estuve probando alpine estuve probando otras distribuciones pero realmente por determinadas circunstancias que te explicaré prácticamente al final del episodio del podcast mi objetivo es quedarme con una única raspberry y esa única raspberry con la que me voy a quedar quiero que tenga arch linux y por qué bueno una de las razones para quedarme con la raspberry es básicamente perdón con la raspberry con arch linux es básicamente porque me he dado cuenta que manjaro me está dando muchas satisfacciones en el sentido de que me permite tener la distribución instalada prácticamente a la última y sobre todo lo que me permite es hacer muchas pruebas muchas pruebas y que con la ventaja que hasta el momento en ningún caso durante este año estos dos últimos años he hecho ningún estropicio de ningún tipo quiero decir que está todo funcionando a las mil maravillas que sucede bueno pues sucede que quiero ampliar un poco mi scope quiero ampliar un poco mi objetivo y mi objetivo básicamente es conseguir pues implementar o desarrollar imágenes para docker y para podman directamente en la raspberry y para ello bueno pues una solución que me parece muy potente es tener básicamente la raspberry con arch linux antes de nada te tengo que aclarar una cosa yo voy a utilizar la raspberry básicamente como un servidor es decir no voy a instalar entorno gráfico ni nada parecido simplemente para hacer cualquier operación con esta con esta máquina con este con esta raspberry lo que voy a hacer es o bien conectarme vía ansible o bien conectarme vía ssh en el caso de ansible ejecutar en los playbook que tenga que hacer y en el caso de conectarme vía ss de ssh me conectaré directamente a la máquina para ver exactamente qué es lo que está sucediendo etcétera etcétera pero mi objetivo sobre todo es poder realizar allí todo tipo de pruebas cuáles son bueno dicho esto evidentemente si lo que tú quieres es instalarte a arch linux con entorno de escritorio mi recomendación es que escuches el uno de los últimos podcast de juan febles de podcast linux en el que te explica su propia experiencia con el mundo de el entorno gráfico yo en este caso pues no te lo voy a poder explicar porque ya te digo que yo no lo tengo instalado tengo instalado manjaro y mi objetivo en un futuro sería arch linux pero directamente con i3 tal y como lo tengo ahora con manjaro cuáles son las razones para instalar arch linux en la raspberry en la raspberry primero la personalización y control evidentemente la raspberry tiene un problema y es que tiene unos consumos unos consumos unos recursos reducidos con lo cual cuantas menos cosas instalemos en la raspberry pues más fluida va a ir y este era uno de los objetivos principales para pues para desplegar arch linux directamente en la máquina otro es que el rendimiento es optimizado este viene justo a colación de la anterior dado que puedo personalizar al máximo lo que voy a instalar en la raspberry también puedo decir que servicios están funcionando con lo cual el rendimiento va a ser el mejor además de todo esto y lo mismo que sucede con manjaro bueno llevado ya a lo máximo es que voy a tener los últimos paquetes siempre disponibles no solamente eso además tengo detrás los repositorios aur lo que me va a permitir en cualquier momento pues tener ese último paquete que pueda probar en la máquina además uno de mis objetivos a medio plazo es conseguir que algunos de los paquetes que estoy creando estén también disponibles en los repositorios aur con lo cual me vendría fantástico tener la accesibilidad máxima desde cualquier sitio luego otra de las cuestiones más interesantes es que tiene una comunidad activa y una documentación brutal desde luego yo creo que todo el mundo hemos terminado por pasar por la documentación de arch linux porque es una documentación que está muy bien está muy bien preparada y es muy accesible muy sencilla sea como fuere estos son pues algunos de los motivos por los que te podrías plantear la instalación de arch linux en la raspberry en mi caso básicamente ya te lo he comentado prácticamente al principio del podcast no tengo que preocuparme por reinstalar una y otra vez sino que simplemente como es una rolling release pues lo dejo actualizándose hasta los últimos consecuencias luego tengo posibilidad de acceder a todos los paquetes que se encuentran en los repositorios y por último bueno pues la excelente documentación que tengo a mi disposición si tú también quieres instalar posar linux tienes que plantearte algunas cosas y es que si no tienes suficiente conocimiento de linux pues tienes que pensar que esta distribución es un poco más compleja o digamos que necesita o que tiene una curva de aprendizaje un poco más dura que otras distribuciones pero claro esto tiene su parte positiva y esa parte positiva es precisamente que esa curva de aprendizaje un poco más fuerte lo que te va a permitir es precisamente adquirir unos mayores conocimientos en el mundo de linux y no solamente unos mayores conocimientos sino además te va a permitir asentar esos conocimientos creo sinceramente que herramientas o distribuciones como arlinux te van a permitir profundizar en el mundo de linux creo que es una magnífica manera igual que en un momento determinado también te hablé sobre las ventajas que tienen los tiling window manager además de las posibilidades que tienes a la hora de moverte y de trabajar en tu entorno de escritorio en tu tiling window manager también a la hora de personalizar te va a permitir profundizar en tus scripts te va a permitir crear scripts muy personalizados y con lo cual vas a aprender todavía más el mundo del scripting por eso tanto un tiling window manager por un lado como el profundizar en una distribución como puede ser arlinux te va a permitir eso precisamente si realmente no quieres nada esto que sino simplemente lo que quieres es instalar y olvidarte pues no es tan sencillo quiero decir que le tienes que dedicar un tiempo para dejarlo perfectamente personalizado a tus necesidades pero bueno estos son pequeños detalles como todo que necesitas para básicamente tener arlinux en una raspberry bueno pues es muy sencillo al final vas a necesitar la raspberry una tarjeta micro sd y luego conexión en mi caso siempre estoy conectando las vía rj45 las conecto directamente vía cable porque pues bueno por facilidad a la hora de trabajar yo la tengo dentro de un pequeño un pequeño switch y ahí la tengo funcionado perfectamente a la hora de instalar te tengo que decir que la instalación de la raspberry es súper sencilla quiero decir la instalación de la de arlinux en la raspberry es súper sencilla simplemente te tienes que primero preparar la micro sd evidentemente tienes que hacer un par de particiones una partición para el boot otra para el root y dentro de esas particiones pues bueno tienes que formatear la una con fad 32 la otra con 4 y lo único que tienes que hacer es descargar una tarbol un archivo comprimido en formato tar gz y descomprimirlo en uno de los de las particiones en concreto en la partición root luego realizas una serie de operaciones adicionales y básicamente con esto prácticamente lo tendrías todo no te preocupes porque todo esto que te acabo de contar lo he dejado documentado en las notas del podcast con lo cual simplemente tienes que seguirla paso a paso y sin ningún lugar a dudas esto va a funcionar ahora llegados a este punto pues vienen los primeros pasos en la configuración y es que cuando veas te darás cuenta que la máquina bueno la pequeña raspberry le han llamado el nombre del hostname se llama alarm y el usuario por defecto se llama alarm y el usuario root se llama root evidentemente y el usuario y la contraseña de root es root bueno pues todo esto es conveniente básicamente es conveniente realizar las operaciones oportunas para que esto no se quede así directamente lo que tienes que hacer es acceder vía vía ssh a la raspberry accediendo como alarm utilizando la contraseña alarm te haces root y entonces haces las operaciones básicas que son actualizar pacman que te lo dejo también en las notas del podcast y si quieres cambiarle el nombre a la máquina al hostname bueno cambiarle el hostname a la máquina en este caso pues yo le he llamado archi porque me gusta pero ya está luego he configurado un usuario que bueno simplemente le he puesto mi nombre Lorenzo y lo he añadido al grupo will para que pues para poder acceder fácilmente a esto y luego he añadido al usuario Lorenzo al etc sudoers y además lo he hecho sin contraseña ni nada quiere decir que cuando yo tenga que ganar derechos de administrador simplemente escribir el sudo el comando que quiero ejecutar y ya está no tendré que introducir la contraseña ¿por qué? bueno básicamente por lo que te acabo de decir se trata de una herramienta se trata de una máquina que la únicamente la voy a tener para pruebas allí no van a ver ni contraseñas ni van a ver passwords ni van a ver clave público-privada en principio no va a haber nada de eso en el momento que las circunstancias cambien pues me replantearé esta situación pero mientras tanto nada luego otra de las cosas que siempre hago que para mí es fundamental es establecer la clave público-privada para poder acceder a la Raspberry directamente sin utilizar contraseña es decir vía como te acabo de decir clave público-privada esto es muy sencillo también te lo dejo en las notas del podcast y por último he añadido en el config del SSH pues los tanto la dirección IP de la Raspberry como mi nombre de usuario como la clave público-privada que utilizo para acceder de manera que para conectarme a la Raspberry tan solo tengo que hacer SSH Archie y de esta manera me conecto directamente lo siguiente bueno lo siguiente ya son pequeños detallitos pequeños comodidades para dejar las cosas un poquito más más prácticas y fáciles para mí lo primero ha sido configurar Pac-Man básicamente para que permita descargas en paralelo y para embellecer un poco tal y como se muestra las actualizaciones que se realizan en Pac-Man y luego por supuesto y como no podía ser de otra manera he instalado Podman aunque si bien como ya comenté en el episodio anterior del podcast estoy un poquito ahí en esa lucha entre Docker y Podman por ahora en la Raspberry sí que es cierto que voy a tener única y exclusivamente Podman porque allí realmente mi objetivo no es compilar nada ni realizar compilaciones cruzadas ni nada que se le parezca lo único que quiero es ejecutar contenedores comprobar que los contenedores que estoy ejecutando que las imágenes que estoy creando en mi equipo principal las puedo ejecutar sin ningún tipo de problema en la Raspberry ¿cuál es el objetivo de esta Raspberry? bueno pues esto es un poco lo que te quería lo que te he contado un poco al principio pero le doy un poco más de contexto actualmente tengo cuatro Raspberry si no me equivoco son dos de dos gigas y dos de cuatro gigas me he quedado con una de las cuatro de cuatro gigas y todo esto lo tenía montado inicialmente con el objetivo de hacer un clúster un clúster para bueno pues para hacer distintas pruebas para hacer un clúster de Kubernetes para hacer todo tipo de cosas de lo más Mario Pinta sin embargo con la llegada de Rust a mi mundo y con la futurible llegada también de Moho a mi mundo es muy probable que bueno es muy probable no con Rust simplemente ya me he quedado ahí me he quedado ahí en el sentido de que ahora tengo otro objetivo que es implementar nuevas herramientas implementar nuevas aplicaciones todas con Rust y sobre todo llevar Rust a la Raspberry y más cosas más cosas ya relacionadas sobre todo con el desarrollo del software y sobre todo con pues esto que está ahora tan en boca de todo el mundo como es la inteligencia artificial quiero enfocar todos mis esfuerzos en todo esto que te acabo de decir con lo cual pues realmente el clúster de Kubernetes pues no tiene mucho sentido ahora desde mi punto de vista pues a lo mejor en un futuro pues sí pero actualmente ya te digo que no es mi objetivo primordial así que he decidido deshacerme de las otras tres raspberries y te estarás preguntando bueno y qué vas a hacer con las otras tres raspberries pues llevo ya algunos episodios del podcast bueno más que algunos episodios del podcast te tengo que decir que llevo ya algún tiempo dándole vueltas a esto dándole vueltas a que estoy acercándome al episodio 500 y en el episodio 500 pues me gustaría hacer algo completamente diferente está claro que tengo en mente esto de pues hacer un directo pues un directo para pues un directo como creo que el que hizo o el que va a hacer hace poco o va a hacer sería futuro Juan Febles de preguntas y respuestas pues eso un directo en el que charlemos un rato de tus intereses de mis intereses de hacia dónde vamos qué futuro tiene todo esto qué posibilidades un poco pues darle un poco de perspectiva a este podcast a este proyecto y a todo lo que hay alrededor de él entonces eso era una de las cosas que quería hacer y la otra bueno pues quería sortear quería sortear algo y entonces lo que se me ha ocurrido es pues sortear las otras tres raspberries simplemente y cómo las voy a sortear pues las voy a sortear en el grupo de Telegram es decir todas aquellas personas que estén no sé si todavía activas o no quiero decir hacer un sorteo de las personas que hay en el grupo a lo mejor no tiene mucho sentido en tanto en cuanto pues haya personas que no estén activas pero bueno tampoco me preocupa mucho porque si me pongo en contacto con alguien después del sorteo y no responde pues lo que haré será volver a sortear y ya está olvídate de lo que acabo de decir si no puede ser un guirigai de mucho cuidado entonces mi objetivo es esas tres raspberries sortearlas ¿cuándo? pues en ese directo en ese directo sortearé las tres raspberries y ya está ¿qué es lo que va a ir con la raspberry? pues lo que va a ir es la caja que estoy utilizando actualmente que es una caja que no necesita refrigeración es una caja con refrigeración pasiva y no va a llevar ni micro SD ni va a llevar alimentación ¿por qué? pues básicamente porque ni tienen micro SD me lo voy a crear pero la alimentación pues no tienen tampoco les compré alimentación con lo cual van así la caja está muy chula de verdad que la caja va muy bien así que eso es lo que te voy a poder ofrecer me queda un tema muy espinoso que es ¿qué sucede si te toca la raspberry viviendo en Sudamérica? bueno o viviendo en Sudamérica quiere decir o viviendo en cualquier otro sitio que sea fuera de España pues tengo que verlo quiero decir que al final la raspberry pues yo creo que enviarla creo que estuve mirando por ejemplo enviarla a Colombia creo que eran 30 euros entonces en principio si estamos hablando de ese dinero probablemente la envíe si va a costar más dinero enviar la raspberry que que alguien se compre una nueva raspberry pues hombre tampoco tiene mucho sentido no voy a pagar dos veces que es la raspberry yo creo que en un entorno de 30 euros si que podría llegar pero bueno esto ya lo veríamos porque ya te digo que entré en correos para ver exactamente cual podía ser el coste y bueno ya te digo dependerá de de eso veremos a ver veremos a ver lo que hago esto es el tema espinoso ya te digo que dependiendo de donde vaya pues a lo mejor me cuesta un ojo la cara y tampoco se trata de eso y nada más esto es todo lo que te quería contar que me he liado aquí con el tema del sorteo de las raspberries y me he despistado un poco nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast ya sabes ya has oído si quieres pertenecer o sea si quieres participar en el sorteo simplemente tienes que estar en el grupo de telegram de la tarea con linux y dentro de dos o tres episodios o cuatro no recuerdo pues lo formate lo sortearemos ya te digo voy a sortear tres pues eso a ver quién es el afortunado o la afortunada por supuesto y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado acuérdate de esa valoración que es la única manera de dar a conocer este podcast perdona que sea tan cansino con esto y nada más recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y Arch Linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!